muy buenas mis queridos suscriptores y bien me de un nuevo vídeo a mi canal chicos se me ven diferentes que miren ahora que son las 5 de la mañana o sea me desperté a trabajar y bueno jame grabar la review de este y nada vamos a ver qué tal es este déjame subirlo a nivel 100 dije que era bueno porque es el primer control gratis que da social point mítico y vamos a probarlo porque no me gusta hablar mucho y luego de que salga de un mítico malo no 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 vamos a probarlo y ahí doy mi veredicto final claro que sí y un saludo a andrés leyton que siempre está comentando siempre está dando su like y te agradezco muchísimo compañero la verdad que sí la verdad que sí estas son las estadísticas tiene en realidad son buenas estadísticas la verdad que sí tiene una buena velocidad para hacer control y vamos a ver los ataques que es lo que cuenta los ataques aquí está grupal de posesión a todos los enemigos eso ya lo vuelve un control a ver qué más veneno y reducción de daño es un ataque bueno también que lo diría tiene un ataque bueno también a un enemigo aplica posición dos veces bueno bueno o sea éste tiene posición dos veces quien lo diría se otorga a sí mismo un turno nuestro a ver a ver a ver a ver a ver ya el cuarto ataque ya bueno no no está tampoco tan tan muy indeciso porque un tercero ojo un control le queda bastante bien eliminación de efecto negativo también o sea la cosa está bien realmente tiene ataques vamos y sencillos pero imagínense es un mítico que usted esperaba que tengan ataque de recuperación activa de turno extra como que el dragón como crack o no es un mítico están saliendo medio flojitos claro está para no romper el meta eso es el point sabe lo que hace realmente eso es el point sabe lo que hace y ahora sí vamos a probarlo en el mapa de aventuras chicos casi la cago realmente casi la cago runa que les recomiendo a este pues velocidad individual es un control y mientras más rápido ataque es mucho mejor mucho mejor vamos a ver las reliquias y era el que tiene máscara y báculo vamos a ver una máscara de gasas tour o el tron quedaría bastando ya esas turno una de el tron porque ya que él tiene posesión es que depende un ejemplo tú comienza con el grupal y la máscara y esas tú le quita energía a todos ok entonces después hace el grupal de posesión y le quita de nuevo la posición o sea la energía todo o sea que puede ser bastante bueno y el báculo es más vamos a probar la estrategia que digo vamos a ver máscara y esas turno aquí equipar quita la quita chiron hoy tiene callado también verdad sí sí el callado de atlantis vamos a probarlo ya que lo vamos a probar vamos a probarlo en condiciones claro que sí claro que sí dónde está una de velocidad en nivel 5 porque tampoco me voy a flipar mucho y no le voy a abrir el espacio y para que ya para que verla si como se la voy a probar en el mapa de aventuras vamos a ver chicos aquí vamos a probar los ataques y vamos a ver qué tal va realmente a este vamos a ver recargo y ahora si ya está bien atacar a ver el poderosísimo este un grupal de posesión un grupal de 30 daños con veneno y reducción de daño o sea más o menos viene siendo como un menos 30 por ciento de daño menos 40 por ciento más o menos es así porque saben que el veneno también baja la reducción de daño o sea baja el daño también el veneno a ver un un individual de doble posesión o sea si fallo una vez puede acertar en la otra y tercer ojo y esto y este que es lo otro mira lo que yo yo quería hacer ya que tiene la máscara ya es astur hago el grupal de veneno es reducción de daño le quito toda la energía ya una vez que le quito toda la energía vuela y esto está controlado una vez recargo voy a recargar lógicamente y voy a hacer esto tercer ojo y ético el otro ya que puedo atacar otra vez seguida recarga no es que no van a hacer nada de lo que son un gran con huela no van a hacer nada hasta tiene que hacer todo el combate él solo vamos a ver el problema es bueno es que no me interesa ya este hay que hostia pero no son dos veces que quita la energía bueno bueno no pasa nada no pasa nada recargo recargo y ahora sí chicos aquí es que se va a volver lo lo fuerte porque ya van a ver que ese es un cookie va a atacar al otro o se ataca el mismo y se va a volver toda una locura esto el callado de atlantis y otra vez vengo con la reducción de daño y nada gg como vieron la estrategia o sea él solo mató al equipo entero por lo que ven porque ya lo mató porque viene solamente llega a atacar y pam muerto él solo mató al equipo entero madre mía y vamos contra otro equipito como no como no hay que seguir probando a a este a ver esta vez no no es que si comienzo con el grupal de de posesión va a ser desperdiciado porque la máscara ya es astur le quita toda la energía y van a cargar así que la mejor forma para aprovecharla es hacer esto así de simple es esperar que cargue cargue pero déjame cargar cargue cargue que cargue no pasa nada y nada hasta es realmente que es mejor que van de quien pues puede ser no sé la velocidad y tiene mejor diseño hasta que van de quien pero no me será velocidad de van de quien cuando sepa la velocidad de van de quien yo sabré si es mejor o no pero de momento es un mítico que me está dando buena espina realmente porque cuando yo probé a catufo al inicio cuando salió dije hostia que mierda que mierda así que son los míticos es una mierda y miren que catufo revienta solo catufo revienta solo chavales quien lo diría porque dije que era una mierda cuando lo probé la primera vez y después me terminó gustando vamos a ver vamos a pelear contra baluartes como que se llama uso de brave o sea madre mía es que esto estar de cachondeo mira hago esto le quito energía no me importa que tú tengas de que baluarte de que que la concha de tu madre no 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 me importa no me importa chico no me importa me pongo tercero que vas a hacer nada verdad pues si no vas a hacer nada entonces no me importa que tengas baluarte yo tengo tercero y la posesión no va a fallar me hablo ahí con tercero no falla posesión a los tres recargo recargo bueno voy a recargar también voy a recargar esta vez necesito así un poquito de la ayuda de mi compañero porque no voy a ser un poquito tonto tampoco vamos a no quiero a todos porque voy a durar el día entero combatiendo aquí y tengo que ir al trabajo y a ver salió el especial chavales qué opinan ustedes lo hago no lo hago pues así el especial no sabía que hacía es un grupal de 45 con noqueo y aturdimiento por lo menos vamos a ver la animación que tan chula está vamos a ver viene un astecito y a la win back o sea un astecito viene y a la win back o sea por ala por ala viene y se explota nada chicos voy a hacer otro combate solamente para que el vídeo llegue a 10 minutos pero ya creo que está todo claro de cómo funciona y que es una lleva y cuál es su rol o sea la cosa como son no quiere cargar esta mierda pero bueno tampoco lo culpo es que tienen miedo tienen miedo a ver bullying es ese como unos rinoceronte como ese jabalí raro y nada otra vez vamos a hacer el truquito con este lo que pasa es que hay muchos no van a tener reliquia diamante y va a ser complicado como no tienen reliquia diamante le hacen el grupal de posesión y ya así de simple y un ejemplo vamos a jugar si no hay que yo tengo reliquia diamante puesto sea pero bueno le quito energía le quito vida caro caro me pongo tercero o sea pongas el tercero ojo si el rasgo del del contrincante es potente pero así rasgos de kim uno en lo que eso le entra como sea está sin tercero ojo pero bueno como tengo tercero ojo yo lo hago para probarlo con ustedes y nada aquí cargamos 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 se ataca se ataca y se ataca ok y nada chicos yo creo que aquí realmente si vamos a dejar el vídeo ya está todo claro sobre este creo que sí que está todo claro y más siéntense afortunado a las 5 de la mañana grabando esta review para ustedes para subirla temprano y después subir vídeo otra vez en la tarde o sea es increíble y nada chicos espero que les gustó el vídeo si es así apoyar con la manito arriba que siempre siempre se le agradece y nos vemos en la próxima